Sí, vinieron realmente muchos chicos, están recién arrancando la fiesta, vinieron muchos padres, acá hay bicochito, torta, todos se traen el mate, ya es tradicional, de todos los años lo hacemos, así que la gente se prende, está bueno, los chicos pasan un lindo momento, hay pelotero y muchas cosas para que ellos puedan disfrutar. Bueno, por suerte la tarde acompañó, el día se prestó y pueden también aprovechar no solo el salón, sino también el patio acá del sindicato. Sí, sí, aprovechamos un poco el salón, así lo vamos usando un poco, ya está casi por terminarse, así que lo disfrutamos un poco y bueno, como había un poco de viento, armamos mitad y mitad y los peloteros están afuera, así que están todos los chicos afuera y los padres están adentro tomándose unos matecitos. Hay sorteos también, ¿no?, como todos los años. Sí, como acostumbra el sindicato, en todos los eventos tenemos premios, así que el lindo premio, hay mochila, hay pelota, hay bicicleta muy linda, así que los chicos están esperando el sorteo. Todo pensado, obviamente, para los hijos de los afiliados. Exactamente, todos los hijos de los afiliados podían venir y bueno, creo que vinieron en gran número, así que realmente para nosotros una gran satisfacción. ¿A qué hora comenzó todo? Comenzó a las 15 horas y termina a las 18 o cuando los chicos los dipongan. Cuando termine el agua para el mate, digamos. Exactamente, cuando los chicos se cansen, se van. Lo próximo que están preparando, Martín, también ya se les viene la fiesta de fin de año. Vemos que aquí en este evento y también en el salón aprovecharon para exponer los premios, ¿no?, que va a haber en la fiesta. Exactamente, sí, el 18 de diciembre tenemos la fiesta de fin de año y bueno, ya tenemos comprado algunos premios, así que lo exhibimos, cosa que se vayan ya imaginando que se pueden llegar a ganar. Pero primero tenemos en octubre el té bingo del Día de la Mujer, que en realidad va a ser un chop bingo porque va a haber cerveza y pizza y algunas cosas para que todas las chicas puedan disfrutar. Bueno, hoy pensado para los chicos, para los grandes ya viene más adelante. Exactamente, hoy le toca a los chicos y bueno, después ya tenemos la fiesta tradicional del gremio y bueno, esperándola con muchas ansias. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Alicia.